El economista de la Fundación de Verte Progreso, Doctor Mochet, como siempre, ha tenido la enorme gentileza de atendernos. Doctor, bienvenido, buenos días. Nacho Romero, un saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como siempre, muchas gracias. Doctor, otra semana, otra, como dijo Cristian Ratazzi, el ex presidente de FIAT, vamos a estar mañana igual, pero un poco peor, y siempre utiliza la palabra mamarracho para definir lo que hacemos con la economía, pero bueno, seguimos esperando como maná del cielo que nos asiste el fondo, ahora le subimos la cuota, en vez de 10.000 quedemos 12.600, y mientras tanto aquí los precios están volados, esta semana hubo un planteo inclusive de las petroleras que tuvieron que aumentar a media semana el precio de los combustibles fósiles, y el resto, bueno, todos nosotros viendo qué pasa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sí, la verdad es que el panorama es muy complicado, no solo en lo que son los precios, sino también en el acuerdo justamente con el Fondo Monetario, la verdad es que está pendiendo un hilo, ahora este nuevo intento por traer los descentralizadores embolsos, como bien vos decías, de 12.000 millones de dólares, la verdad es muy complejo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Argentina está incumpliendo con las metas del programa original, particularmente la última semana ya rompió con la meta de lo que son adelantos transitorios, ¿sí? Es decir, que no solamente estamos muy complicados en lo que es acumulación de reservas, en lo que es déficit fiscal, sino también que ahora con la meta monetaria, bueno, la verdad es que estamos incumpliendo prácticamente todas las metas, entonces ese contexto hace que sea realmente difícil que el fondo pueda aceptar justamente estos desembolsos, y la verdad que sería catastrófico para el gobierno porque es el último recurso que tiene para poder evitar una crisis más oscura. El autor, vamos por partes. Vamos a empezar, ustedes corrigieron muy bien, tienen índices muy increíbles en la fundación, habían tenido un poquito más de 7 para el mes, para abril, pero automáticamente, corregime, ustedes cuando, los econometristas, cuando conocen un índice automáticamente pueden proyectar que Arraste genera eso o cualquier otro índice, ¿no? Cuando conocimos abril, ahí automáticamente tuvimos que replantear mayo, ¿cómo viene mayo? Ya casi con, bueno, dos tercios del mes jugado, ¿no? Bueno, totalmente, a ver, nuestras proyecciones iniciales para mayo estaban en torno al 8%, lo cual cuando se dio a conocer el dato de justamente abril hizo que tengamos que recalibrar todas nuestras proyecciones, incluso con, bueno, justamente con estos nuevos datos estamos viendo una dinámica que es cada vez mayor, y eso hace que la proyección, digamos, en el acumulado ya de las primeras dos semanas tuvimos justamente un aumento de los precios en torno al 7,6, 7,8%, pero lo que queda del mes, todavía ya con varios días pendientes, nos queda que, digamos, la proyección hacia adelante puede llegar a estar entre 8,6% y 10,4%, dependiendo justamente cómo termine evolucionando el mercado cambiario, ¿no? Recordemos que justamente las últimas dos semanas del mes de abril fue cuando ocurrió la corrida cambiaria, y eso fue lo que determinó justamente el salto al final del mes de abril. Entonces, hay que tener en cuenta que es un escenario probable, ¿no? Que el dólar siga aumentando en esta semana que queda, y eso a su vez termina repercutiendo en las remarcaciones de precios. Entonces, como te decía antes, eso hace que mayo seguramente va a ser más alto que abril, y corremos riesgo claramente de llegar a una inflación mensual de dos dígitos. ¿Vos sabés qué? Esta semana, me pasó por primera vez, hablando con el chino de mi barrio, me confesó, y mirá qué es, los super chinos, que tienen su cadena de distribución, su logística propia, que esta vez sí, me dijo, como aquella vez, por eso no estaban en los mil o mil uno, me dijo el tema de que todos los días me marcan, me marcan, me marcan lista, lista, todos los días lista nueva, lista nueva. Sí, me confirmó que todos los días, o sea, todos los días tienen listas nuevas, ¿no? Sí, bueno, eso habla justamente de la dinámica de inflación que es cada vez mayor, repito, y lamentablemente la indexación de los precios se está dando con periodos cada vez más cortos, ¿no? Ya estamos acostumbrados a, como mencionaste antes, los combustibles suben todos los meses, las cuotas de los colegios privados suben todos los meses, las prepagas suben todos los meses, y así podemos enumerar un montón de bienes y servicios que ya quedaron sujetos a una dinámica de actualización mensual. Y como bien vos decís, lo que son alimentos sobre todo, hay un montón de bienes justamente que ya las listas se venían actualizando semanalmente, y ahora incluso justamente a raíz de los desequitibrios, o mejor dicho, de los boom que hay en el mercado, el tipo de cambio, eso se da con mayor frecuencia todavía. Lautaro, ¿por qué ustedes siempre hablan de la gigantesca bola de deuda de las LELICS? ¿Qué son? ¿Y por qué tanto prestan atención a eso como un problema realmente grave, afuera de los compromisos externos de Argentina? ¿Por qué es tan importante el peso de las LELICS? Bueno, a ver, primero tenemos dimensión de cuánto es. Hoy en día representa aproximadamente el 250% de la base monetaria. ¿Qué son las LELICS? Básicamente instrumentos de esterilización. Es decir, el Banco Central por un lado emite dinero para asistir al tesoro y por el otro lado emite justamente las LELICS para retirar ese dinero del mercado. Lo cierto es que cuando emite el LELICS hay que tener en cuenta que esos instrumentos a su vez devengan intereses. Por lo tanto, justamente se va acelerando cada vez más el crecimiento del stock y eso, desde luego, que es deuda del Banco Central. Entonces, no solo compromete a su patrimonio, sino que a su vez es una fuente de emisión monetaria futura. Porque hay que tener en cuenta que la contrapartida de la LELICS son los depósitos que están en los bancos. Entonces, en la medida que la gente, por ejemplo, que tiene un plazo fijo, decide desarmarlo, por ejemplo, para irse al dólar, le va a pedir su depósito al banco, el banco le va a decir al Banco Central, ok, en lugar de renovarte la LELICS, necesito el dinero para devolvérselo a mi depositante y eso, lamentablemente, se termina en lo que termina aceptando la emisión monetaria. Entonces, si hubiera, por ejemplo, una corrida contra los depósitos en pesos, bueno, la verdad es que la emisión monetaria sería gigantesca. Entonces, precisamente, si uno lo que tiene que hacer es desarmar todo el stock de la LELICS, bueno, la verdad es que terminaría emitiendo 2,5 bases monetarias generando un desastre inflacionario terrible y sobre todo teniendo en cuenta que ese contexto estaría justamente encaminado o atado a una caída en la demanda de pesos y te llevaría a una hiperinflación. La autoridad económica, estaba hablando con el economista Lautaro Mochet de la Fundación Libertad y Progreso. Lautaro, el gobierno esta semana tomó la autoridad económica, nuevas medidas, subió otra vez la tasa de referencia del Banco Central, ya es de usura, y tomó otras medidas, pero no hubo una gran respuesta. ¿Por qué se busca todo el tiempo, digamos, se toca la tasa de interés? ¿Qué es lo que se está buscando ahí, digamos? ¿Cuál es el efecto que se consigue? Bueno, tratar, la verdad es que está tratando de contener la demanda de pesos que viene picada. Se viene cayendo hace meses de manera muy fuerte, y lo que trata de hacer es aumentar el retorno de justamente los plazos fijos, por ejemplo, cosa de que, digamos, a la hora de tomar una decisión, bueno, una persona o bien puede tomar un plazo fijo, puede comprar dólares, entonces al elevar el rendimiento de los plazos fijos, uno pensaría que, bueno, alguien va a tratar de justamente elegir por esa opción antes que el dólar. Lo cierto es que hoy en día ya estamos hablando de una tasa de interés, un plazo fijo en torno al 8%, cuando estamos hablando de tasa de inflación que está por encima de eso. Entonces, lo que vemos es que el Banco Central sigue corriendo desde atrás con la tasa de interés, y además eso es muy costoso, porque al elevar la tasa de interés, también lo que termina ocurriendo es que termina elevando el costo de la deuda. Y volvemos al tema de las LELICS, ¿no? Entonces, a mayor tasa de interés, las LELICS te vengan mayores intereses, y eso a su vez sigue agigantando el problema de la deuda remunerada. Doctor, por último, vos sos economista y sos muy científico, pero explicás muy fácilmente todo. Es una pregunta para un político, pero te pregunto en términos económicos. ¿Viste? Es su orden de llegar. La pregunta que te hago como economista, llegamos porque estamos nosotros en el medio. Llegamos, yo no sé si llegamos a agosto, no sé, pero llegamos a algún lado porque, yo decía otro día en un humorada, yo soy abogado, si yo te presento un contrato totalmente garantizado con litigio en Nueva York, mira, doctor, te digo, este va a ser el mayor daño que va a tener la economía argentina, este es el peor estado. En diciembre vamos a estar así en el peor de los casos. Vos firmás, creo que sin mirar firmás. Yo lo que creo es que va a haber muchos más problemas en la economía argentina, ya no importa si llegamos y a dónde, pero para mí estamos en una especie de plan inclinado, muy peligroso, al menos humildemente lo digo, yo no soy economista, pero los escucho a ustedes, recibo los informes, y no veo por dónde, ahora estamos esperando lo del fondo, por ejemplo, y en una semana lo aumentamos 1.600 millones de dólares de la manga. Sí, a ver, yo creo que si no se logra un acuerdo y no prosperan las renovaciones con el fondo, la verdad es que no veo un buen panorama para los próximos meses, y la crisis podría estallar en cualquier momento. Como bien vos decís, si logramos llegar a agosto, yo creo que la situación sería mucho más fácil, en el sentido de que ya estamos muy cerca a un cambio de gobierno, y eso, para bien o para mal, genera una mejora en las expectativas, una expectativa de cambio, con lo cual eso podría favorecer el escenario. Pero repito, sin un acuerdo con el fondo, la verdad es que veo la situación muy difícil. Laotaro, como siempre, muchas gracias por tu gentileza en tenernos un sábado, después de trabajar toda la semana tanto, un fuerte abrazo, buen fin de semana y a las órdenes. Muchas gracias, igualmente para vos. Hasta luego. El doctor Laotaro Mocheles, economista de la Fundación Leventero de Progreso, vieron con qué facilidad explica en pocos segunditos.